En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas negras. El objetivo será el jaque mate a las piezas blancas en solo 3 movimientos. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con caballo 3 jaque. Como podemos observar, nuestro rival tiene 4 movimientos posibles. Veamos cada uno de ellos y cómo le daremos solución a las distintas líneas. Si acepta nuestro sacrificio y como de peón, traje F por E3. Se abre la columna F y ganaremos con dama F1, apoyada por nuestro afil de casillas claras. En caso de que coma de dama, luego de dama por E3, continuamos con dama H3 jaque. Este maravilloso sacrificio solo tiene 3 respuestas para las piezas blancas. Si hace rey G1 o rey H1, nosotros vamos a hacer la misma a continuación. Es por ello que tras su elección, ganaremos con dama F1. Y en caso de que acepte nuestro sacrificio, tras rey por H3, ganaremos con afil F1. Veamos ahora qué sucede si tras caballo de 3 jaque, decide llevar su monarca a la casilla G1 o H1. Cual sea su jugada, nosotros vamos a hacer la misma a continuación. Es por ello que tras su elección, seguiremos con dama B1 jaque. Única genera menos un tiempo tapándose con su dama. Y tras dama D1, remataremos con dama por D1 jaque más, ganando sí esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia. ¡Gracias!